Una nota que hicimos con Rosalino Almeida ya hace un par de años atrás y que nunca salió a la luz, ni siquiera el audio, la teníamos guardada, apareció como sin querer a cumplirse dos meses de lo que fue la partida de un amigo que vivía allí en la zona de Balsa de la Quemada sobre el río Cebollatí. Así que esta nota, junto a Rosalino, homenaje a Francisco Rodríguez Barcos. Lo conocían también como Bin Laden, vivía allí en la zona de la Quemada y tiene mucho para contarnos también, porque mucha gente lo conocía, lo apreciaba y de esta manera contaba entonces sus vivencias. Para acá, me gustaba este lugar. ¿Ya conocía acá usted? Sí, yo trabajé muchos años, trabajé 38 años, yo tengo un tipo de trabajo, nunca fui detenido, ni preso, ni nada. ¿Qué pasa? Al robarme yo quedé sin calzoncillos, entonces ¿qué hice? Elegí este lugar y me dieron para vivir en el pueblo. No, no, elegí la orilla del río para tranquilidad, vivir acá, los últimos años, estar bien. Y él ajusta, ¿no? Y que revisen mi estatuto, o sea, mi árbol geológico y se van a dar cuenta. Pero ha sido toda una vida saludable, además. Más vale, mijo, ¿y qué es esto? Porque estoy así con 69 años ya, que lo cumplan el mes que viene. Bueno, este, seguramente la experiencia y este lugar de aquí no lo saca más de acá, ¿no? No, creo que no. Está todo arreglado para que me saquen, no sé, con las patitas para adelante o para atrás, no sé. Bueno, le preguntamos a Rodríguez Barco, un personaje de aquí de La Quemada, un referente que siempre le has puesto el servicio, a los turistas. Y botero, nunca cobré una pasada. Los turistas ya todo el mundo lo conoce, por su servicio, ¿qué hace? Claro, y botear, y en Creciente también llevar gente, lo pueden decir mucha gente que me conoce, jamás. Le consiguen leña. Y cuando puedo, ahora ya estoy medio chicao, ya no me he embromado un riñón, entonces ya no hago fuerza. La pesca, ¿cómo anda? Con la pesca, ¿cómo está? Está pobre, mijo. Sí. Está pobre la pesca. La milonesa de pescado que usted ha sacado. Sí, sí, y yo a veces vivo en el río y tengo que comprar pescado y si no voy a la camisería. Ahí está. Y por supuesto digo que tiene... No, hay mucho bajón del río, ese es el problema. Cuando crece el río viene pecado. Cuando crece el río, mira, te llena sacando, artesanalmente, pero el día 15, pero para comer, y los chicos los tiras al agua, ahí es la justa. Bueno, ¿de qué vive usted? Yo vivo de una jubilación que tengo ahora, desde el año 60. Con 60 años ya me jubilaron, como peón rural. Y digo en verdad, yo no sé andar a caballo. Lo que pasa es que yo fui patrón en los 10 años, lo digo sinceramente. Me dieron esa jubilación y lo merezco, creo, porque 38 años de oficio no es un día de trabajo. ¿Cuál era ese oficio? El oficio mío fue siempre la tecnología de lo que es empabonamiento de armas, cromado, ese fue el trabajo mío. Lo que pasa... ¿En dónde? La hice trabajando, trabajé en Aserenza, que fue la casa que me recomendó, fui a Neuquén, al sur, argentino. Hice una planta electrolítica allá y fue donde me robaron. Porque era justa, mi hijo. Entonces ahí tuve un empeño, porque ahí estás bajo cero, el frío siempre. Y segundo, que ya con los años que tenía, que me iba a los 50, dije no trabajo más. Ya no la hice de joven, déjame vivir en palo los últimos años. Y la verdad, lo digo sinceramente, que me revisen en los archivos, que no estoy mintiendo. Y bueno, ¿qué más quieres saber? No, dígame, decime, ¿cómo surgió venir acá? Porque me gustó el lugar. Pero digo, pero vení tan lejos y 33. Bueno, yo no sé en Sarandía de Hierro, cinco años fui a Sayago. Ahí jugué en la Arroyito, tres años campeón en la B. ¿Cuál jugó? En la Extra, sí, alcancé de atajar con el Turquito Mazurca. Opa. Que se me fue, que se me fue. Sí, mi hijo. Era como un hermano para mí, nos criamos juntos en Sayago. Cuarenta años viví en Sayago, y si no, ¿qué me lo nieve? ¿En Racing, Juan? Jugué en la Arroyito primero, en la B, cuando existía. Después a los 16 años estaba en Racing, pero tenía que laburar porque si no, no ganábamos nada, mi hijo. Era la guitarra primero, ¿eh? Sí, sí, como era. Todavía no, todavía no. La patria, la patria era muy gurisa cuando nació Santo Niebla. Él, él, él no conocía a sus padres. Una mañana de aquellas en que al frente de cien lanzas el sol coronó la sierra, lo hallaron guacho entre los dilicentes de carretas. Alguien, alguien, alguien arrimó el caballo, soprenó y echó pie a tierra. Y en eso, en eso, por la hondonada la razón traicionera revienta en fusilería un clarín toca de huellos. Los lanceros se descuelgan de la cumbre de los cerros, desparramando las piedras y al frente de aquella carga remolinos de melina donde el brillo del coraje muerde al viento en las paletas. Va una lanza en prodigiosos horizontes de fiereza y un gurín recién nacido sobre el pecho de la gesta. Pila, pila de sangre bendita lo bautizó Santo Niebla. Por la niebla de la historia, la cerrazón de la tierra y el polvo de aquella carga donde lo besó una estrella, creció de casualidad como un yuyo entre las piedras. Le pusieron, le pusieron de tutor para que no se torciera una caña de tacuara con una mojarra nueva. Para no perderle la fricción, la usaba de dos maneras. Con medio clavo en la paz, con media luna en la guerra y así, así lo vieron los años porque la historia fue ciega. Los muros de País Andú sintieron entre su grieta calientes ríos de sangre del pecho de Santo Niebla porque él nunca negó el fuego cuando lloró la bandera. Bastaba que algún clarín cacareara por la sierra para que el monte o el río o el Pajonal lo parieran vertical de patriotismo y horizontal de fiereza. Estuvo, estuvo donde estuvieron tuítulos de la leyenda desde aquella madrugada que le dio nombre y estrella hasta la última carga de la última revuelta. Entonces, entonces fue su tacuara madrugadora de huellas índices de soledad por la llanura inmensa esquinero del silbido donde grabó la ausencia pecañando un gran cansancio con escarcha en la melena. Y estaba, estaba ya muy viejito cuando se vino pa'l pueblo. Vivió, vivió cansando una changa rubilluda de aguatir un padir manteniendo el hambre sin desprestiguer su invierno. Jamás pidió una limona. El reumatismo lo traiba barranca abajo y una estiva de años muertos le iban doblando la espalda sobre un pozo de silencio. O en eso que oyó un mentar que dan pensión a los viejos como la patria no olvida es buena tiene en el pecho sentimientos pa' sus hijos es cosa linda pa' un sueño y sus ojos dos auroras con rocivo amanecieron fue a reclamar su pensión tembloroso de contento porque al fin al fin llegaba el día de la justicia por eso le dijo el empleado pa' mí no es cuestión de plata lo que vale es el consuelo me siento gurí ¿compríame? aparte de ser tan viejo y entonces salió el empleado y cuestión de papeleo que se lo crecía lo partía nacimiento que había que ser oriental o gringo afiancado al menos pero yo soy santo niebla fui servidor fui carrero rumbo que abrí con mi lanza la picana lo hice bueno ¿cómo? si soy oriental me dice ¿y con qué lo pruebo? parece que hay un carín por las fronteras del tiempo porque surgió vertical la silueta del lancero que siempre llevó crespón cuando se lutaba el suelo yo tengo una credencia tiquita fierro en el pecho dijo y rajó su camisa mostrando por documento seis bárbaros costurones que le escribaban el cuervo póngale no te daban te daban la entrada para el cine y un caramelo para que se te piquen los dientes ¿alguna anécdota que pueda contar acá? que le quedó en la memoria acá en la quemada hay anécdota no hay muchas si me pongo a pensar no me dan los esos pero tiene un don usted que alguno no lo conoce le gusta recitar ah si es lo único ahí está la guitarra agárrala siempre hay algún verso por acá jamás me vieron en el pueblo tú me conoces o no yo fui una vez me han invitado con todo tú también o no es así y jamás fui todos me han invitado para cumpleaños pasado no el que quiere venir es el paisito mío ven acá porque sabes que pasa es como que te lleva después vas de vuelta al barullo y yo aquí estoy en una paz como anedo también varias veces muchas crecientes lo han corrido siempre todos los años todos los años ¿para dónde se va? de repente para los albardones y si no allá arriba el casco la estancia dijo aquel que tengo permiso ahí está pero para los albardones bote ni carpa ahí está para el rancho este me lo tapan ahí como lo ve si lo firmo es lo mismo usted como con muchos años de experiencia en la vida ¿cómo ve nuestro país en la vida político? ¿cómo piensa que estamos estamos bien estamos mal usted creo que está fuera del contexto hay cosas que para mí están por la mitad por la mitad porque no hay unión si hubiera unión buena amistad besense abrácense y hacen un mundo nuevo pero aquí ya hay uno tira a un lado el otro para el otro en todo sentido de trabajo en todo tiene que haber unión amistad pienso que es así para llevar algo adelante porque yo soy viejo ya no quiero ni me meto en política porque uno sabe lo que es la política que son en riesgo y problema y yo ya no estaba en mi cabeza para pensar en eso ¿algún equipo favorito? mi escuelita mi escuelita racis que peleó con Sergio todos los días porque es el Danubio y la otra vuelta no me saludaba ¿y qué te pasa? no, no, ganaron los dos partidos ustedes no le ganaron perdimos con todo y le ganamos a Danubio bueno, no sé si hay algo más muchas gracias Francisco Rodríguez por esta nota la nota es diferente porque vale la pena hacerte la nota porque de muchos años acá sos conocido como Virlade me dice fue cuando hundieron las torres me querían entregar para cortarme el cogote yo fui papá noel vos sabés bien toda la vida ¿qué pasa? para los gurises soy papá noel pero para los grandes soy Virlade muchas gracias Virlade a la orden siempre mi hijo